Yo necesito una de estas, realmente que sí necesito una porque empiezo clase en estos días, me cae bien. Esto te cae perfecto, te cae bien, te cae perfecto. ¿Todavía no participaron para llevarse esta tablet? ¿Todavía no? No puede ser. ¿Cómo es, Jay? Facilito, abajo en la descripción están todos los datos, que yo voy a participar también. ¿Por qué que la necesito, Diego, de verdad? No, no, participás. Escuchas The Vinstashow con Vanessa Hernández. Hola, hola, 11 y 6 de la mañana con 12 segundos, 13 segundos, 14 segundos, señores. Hoy tenemos entrevista aquí, vamos a dar vista, aplausos desde ya, desde ya. Hoy vamos a hablar un poco por qué tengo entrevista. Hoy es el Día Mundial, chan, 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 chan. Hoy es el Día Mundial de la Paella. El 20 de septiembre se celebra este día tan rico, señores. ¿A quién no le gusta una buena, pero una buena paella? A mí me encanta. El 20 de septiembre se ha elegido para conmemorar la paella, coincidiendo con la siega del ingrediente principal con la que se elabora el arroz. Aquí en República Dominicana somos súper arroceros. Y por aquí tenemos, señores, a Casa Mencía en la casa. Bueno, en la casa, en la emisora, en la cabina. ¿Cómo está usted? Preséntese, bienvenido. Este es su hogar. Muchas gracias. Mi nombre es Francisco Javier Clavijo. Soy el dueño y propietario de Casa Mencía. Y a la vez irrumpo en las cocinas de vez en cuando. Ay, qué rico. Yo lo haría también. Ya mi hija me cambió, me sacó a patada de ahí y ya es la que cocina, pero seguimos al pie del cañón. A mí me gusta que esos negocios se empiezan así y luego los siguen ocupando las familias, se sigue manteniendo la tradición. Y uno ve que alguien es cantante y luego la hija sale cantante, en este caso chef. Entonces me gusta eso. Sí, la verdad soy muy, muy dichoso porque mi hija haya querido seguir quemándose la cara delante de los arterios, porque es algo difícil, la verdad. ¿Y cómo usted decide empezar Casa Mencía? ¿Cómo surge? ¿Cómo llega al país? Porque usted es español de Madrid. Sí, soy madrileño. Que empieza con E y termina con Z. Así es. Bueno, mi historia... Termina con T. Mi historia es un poco... Llevo aquí ya 39 años. ¡Guau! Pero que dominicano. Yo llevo ya aquí más eso. Me vine de vacaciones. Siempre vienen de vacaciones. Vine de vacaciones. Mi familia ya tenía un restaurante muy famoso aquí que se llamaba El Mesón de Castilla, que era el buque insignia de la comida española aquí. Vine de vacaciones y mi tío me dijo, ¿por qué no te quedas? ¿Me ayudas? ¿Por qué hace falta? Esto está siempre lleno y tal y cual. Cuando yo empecé a ver que estaba Salvador Jorge Blanco, que estaba Corporal de los Santos, que estaba... Todas las figuras públicas. Las figuras políticas de este país. Conocí a dos presidentes en una semana. Digo, bueno, digo, no, aquí hay que quedarse. Claro, claro. Y me quedé. Estuve trabajando con él tres años y luego ya me fui por mi camino. Y entonces, tres años después, decide emprender su propio proyecto. Bueno, realmente he tenido de todo. He trabajado con casinos, tuve el bingo de la 27 también. ¿En serio? A mí me encanta jugar bingo. El bingo de la 27 también fue un negocio muy llamativo. Claro, claro. Luego ya empecé con... Tuve Café Hollywood de los 90, que también fue un sitio muy famoso. Wow. Y luego ya arranqué con Casa Mencía. Cuando mi tío muere, no quiero dejar el vacío de un restaurante tan, tan, tan conocido que se fuera a pique. Entonces, tomé el relevo y me atreví a continuar la labor que él empezó. Ok. Y entonces, ¿de dónde viene el nombre Mencía? Mencía es el apellido de la familia por parte de mi madre. Ok. Ya. O sea, se queda en la familia todo. Los que cocinan son los Mencía y aunque yo soy clavijo, le di un honor a ellos por ser los que iniciaron esto. Claro, claro. Mantener la tradición. Y en Casa Mencía, además de comernos una rica paella, también se hacen varios eventos. Cuéntenos de eso. Bueno, siempre tenemos música en vivo. Fuimos... ¿Todos los días? No, los jueves y los viernes normalmente. Tenemos flamenco en vivo también a cada rato. Ay, qué bien. Para todos los españoles dominicanos, dominicanos que queremos ser españoles y viceversa, podemos conectar con la tierra madre. Bueno, realmente a los españoles le llaman la segunda embajada, porque siempre está lleno de españoles. Sí, sí. También somos la peña del Real Madrid en República Dominicana. Es el punto de encuentro de todos los seguidores del Real Madrid. O sea, que cada vez que el Real Madrid juega en este país, pues está lleno. Además de que te puedes encontrar con algún jugador que visite el país, cuando visita el presidente del club, cuando la hija de Florentino va habitualmente. O sea, que te puedes encontrar con gente muy apegada al Club Merengue. Ah, pero mire qué bien. Y además de paella, cuénteme qué otros platos son emblemáticos en Casa Mencía. Bueno, como ya te comenté, somos el único restaurante en la capital dominicana que somos certificados por el Ministerio de Comercio de España. ¡Yeah! Entonces, eso significa que tenemos una auténtica cocina española. Yo lo que he querido hacer énfasis siempre, como madrileño, es el tapeo. O sea, el tapeo, las tapas. Entonces, cuando entras a Casa Mencía, te puedes encontrar todas las tapas típicas de Madrid. La tortilla española, los calamares, las patatas a la brava, la morcilla, los camarones al ajillo. O sea, no dejamos de tener ni un solo plato que un madrileño eche de menos en esta tierra. Claro, claro. ¿Y incluyen algo dominicano? ¿Lo mezclan? Cuénteme. Bueno, mi hija Patricia siempre, como buena dominicana, que tiene sangre de los dos sitios, siempre hace sus inventos, ¿entiendes? Ella es dominicana. Y tenemos tapa fusión, por ejemplo, tenemos una paella que la llama paella dominicana, que tiene longaniza, tiene chicharrón. Ah, como mi papá, que mi papá llamó. Tiene costillas, tiene costillas de... y está excelente, pero claro, como nosotros no podemos decirle que no se puede llamar paella, por eso le llaman arroz dominicano. Ah, ok. Pero realmente está exquisito. Y cuéntenos de los happy hour, porque también veo que tienen happy hour. Sí, los happy hour los tenemos todos los días. Es de los pocos sitios que lo tienen de lunes a domingo. ¿En serio? De 3 a 7 siempre hay happy hour. Uy, mira, a mí me está dando un hambre, porque yo estoy en el Instagram, que vamos a compartirlo con todos los que nos están escuchando. El Instagram es arroba casamencía. Y si ustedes entran en ese Instagram, yo creo que van a doblar hacia la derecha y van a dirigirse a Casamencía. ¿Dónde se encuentra Casamencía, para los que no lo conocen? Bueno, el punto de referencia es el Hotel Embajador, que nadie se pierda. El Hotel Embajador. O sea, uno coge la misma calle del Hotel Embajador y antes de llegar al Hotel Embajador estamos a la izquierda. ¿En la zarazota? En la zarazota. Jardines del Embajador, 9B, antes de llegar al Embajador. Yo soy una que yo creo que después de aquí voy a Casamencía a comerme una rica paella para honrar el Día Mundial de la Paella. Bueno, pues muchísimas gracias por venir. Entonces, a propósito, vamos a poner aquí a Setangalas. Tú me dejas de querer, ya que estamos celebrando paellas y demás. Y nos vemos en Casamencía. Muchas gracias por la invitación. Bueno, señores, ustedes no se muevan y quédense en sintonía porque venimos con más. Gracias.